Ya no podré decir Que mi vida ha cambiado Ya no podré contarte Madre, he triunfado Así juega la vida con los seres, así Tantos esfuerzos para verte más feliz Ya no estás Hoy lo que soñaste para mí se cumplió Y en vez de eso yo quisiera oír tu voz Otra vez Ya no podré comprarte Las cosas que tú y yo sabemos Ya no podré abrazarte Madre Hoy que soy mayor he llegado a entender Que nada muere si hay amor, si existe fe Por eso sé Ya no podré hablarte Madre Madre Ya no podré decirte Que mi vida ha cambiado Ya no podré contarte Madre 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 Gracias por ver el video.